Mi lado B es el mundo artístico, me gusta mucho la música, toco la guitarra, toco el bajo, durante 15 años tuve una banda de rock. Me encanta hacer cosas, ir a pueblos chiquitos del interior o ciudades no tan grandes y disfrutar de nuestro país. Mi lado B creo que es no tener lado B y ahí hay algo que me pasa que a veces para algunos es algo positivo, para otros no sé si tanto, que es el empresario, el emprendedor, el padre de familia, el marido, el hijo, el hermano, está todo el día presente, el hincha de boca fanático.